Ya los pajaritos cantan, y le dan gracias a Dios, que es mi amor. Hoy es un hermoso día, Padre de mi corazón. Este 3 de julio, te cantamos a una voz. Música Este día voy a adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Música Este día voy a adornar, hoy por ser día de tu santo. Música 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 Como defensor de Cristo, tú tienes un gran poder. Por eso te pedimos que intercedas ante Él. En un capullo de rosas el perfume quiero enviar. De aquí, desde la tierra hasta el cielo donde estás. Santo Tomasito hermoso, danos ya tu bendición. Para que de día y de noche nos apare tu protección. Buenos días, Santo Tomas. Te venimos a cantar. Escuchanos, patroncito. No, 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 no. ¡A la triquete triqui! A la riquititriqui, a la vio, a la voz, a la vipomba, santo Tomás, santo Tomás. A la riquititriqui, a la voz, 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 a la Gracias por ver el video.